¿Qué es el líder de la fundación de Tucumán? ¿Qué es el líder de la fundación de Tucumán? Gracias a vos y a tu empresa, Latin American Invest, por presentarnos y acercarnos a Marcus. Y bueno, Marcus, muchísimas gracias por la posibilidad de este encuentro, donde hay gente de México, hay gente de Argentina, tenemos gente en Miami. Así que, y todos estamos como muy sensibilizados e interesados por el ecosistema emprendedor y por el mundo empresario en general. Nosotros desde, estamos muy preocupados, yo soy presidente de la fundación del Tucumán y en la fundación queremos desde el empresariado trabajar para colaborar en el desarrollo de la provincia de Tucumán y de la región del norte y de la Argentina. Y lo hacemos desde la empresariado, tenemos una escuela de negocios, estamos desarrollando y promoviendo el emprendedurismo y con mucho cuidado, no solo con el emprendedor, sino con el microempresario, el que ya tiene la empresa. Porque desde el año 2014, es decir, hace mucho tiempo ya, que nacen menos empresas de las que mueren en Argentina. Entonces estamos con la tasa de mortalidad de cierre de empresas, ni hablar ahora en la pandemia, ni hablar. Entonces, esa situación sin duda nos preocupa y seguramente, y quisiera que este encuentro lo tengamos pensando siempre en que dentro del público hay dos personas distintas, si se quiere. Uno es el emprendedor, el que está queriendo hacer algo, y otro es el que ya tiene algo, el que ya tiene una empresa. Las pymes, ¿no? Las pymes, las pymes, el microempresario, que ya tiene una empresa, y sin duda está angustiado, preocupado, porque de alguna manera estamos casi en la tormenta perfecta, digo yo. Estábamos ya en Argentina en una crisis económica, vino la pandemia, y además está cambiando en paralelo el modelo de negocios muy rápidamente. Hay una fuerte digitalización que a veces está como escondida detrás de la crisis, y por lo tanto el empresario medio muchas veces no está viendo que hay un cambio que está sucediendo por debajo. ¿Cómo ves vos esta situación, Marcos? Y presentate, por favor. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, primero encantado de platicar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Damián, por el contacto. Yo lo que siempre he querido es ganarme mi viaje a Tucumán, es lo que le he dicho a Damián. Perfecto. Así que fascinado de platicar con ustedes. Mira, la situación es muy dura, especialmente en los países, en mi opinión, que están liderados por presidentes populistas, porque no están considerando la importancia que tiene el mantener y crecer la planta productiva. Yo creo que ninguno peor que México. La realidad es que si tú ves, había una lista de los apoyos, por ejemplo, que están dando entre los países latinoamericanos. México es el penúltimo lugar en apoyos para mantener la planta de pymes y de bipymes. Creo que le ganábamos nada más a Bahamas. Pero, por supuesto, como bien dices, y yo tengo una conferencia que se llama La Tormenta Perfecta, Virgilio, me da mucho gusto que hayas mencionado el término, porque siento que había países en donde ya se estaba empezando a ver una crisis. Por supuesto, hablamos de un Venezuela, un Bolivia, Argentina, México, que ya estábamos empezando una crisis económica, y que luego llega la pandemia y con un mal manejo, pues obviamente se acrecenta muchísimo. Sin embargo, no todo es negativo. Y te voy a decir por qué no. Porque las crisis, especialmente para los emprendedores, las crisis traen consigo también nuevas oportunidades. Hay una serie de problemas nuevos que se generan y de necesidades nuevas que se generan, que permiten que la gente emprendedora, la gente innovadora, los vea como oportunidades y generan nuevos modelos de negocio y nuevas invenciones que resuelvan estos problemas que antes no existían. Y entonces, con un poco de apoyo, creo que podríamos hacer cosas muy interesantes con esto. Y viste ya en esta época de pandemia, además de la crisis, en esta corta época de pandemia, viste surgimiento de nuevas startups, de nuevos modelos de negocios. Obviamente hubo una transformación muy grande en lo que es home office. Y en el mundo del real estate estamos hablando de cómo deberían cambiar las viviendas a futuro, porque pensando que hay parte del home office que vino para quedarse. ¿Cómo estás viendo vos las nuevas tendencias o nuevas oportunidades o nuevos modelos de negocios? Mira, yo creo que sin lugar a dudas, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, ha habido un cambio, ha habido nuevas oportunidades que han sido muy bien aprovechadas por algunas empresas y por algunos emprendedores. He visto desde gente, fábricas que se transforman, por ejemplo, fábricas de ropa, que no estaban vendiendo ropa y se transforman a hacer cubrebocas o ropa médica, ropaje médico, etcétera. Muchas plantas que estaban, por ejemplo, en plástico, que se pusieron a hacer caretas u otro tipo de equipamiento, lentes, gogles, para esta época. Aunque, digo, esperemos que todo esto sea temporal. Pero como bien dices, esto aceleró muchísimo lo que es la, digo, toda la transformación digital que las empresas, muchas, la gran mayoría la tenían planeada en los próximos cuatro o cinco años, no en los meses, en los primeros meses del año. Y esto, pues, ha brindado muchísima oportunidad a muchísimos emprendedores de desarrollar aplicativos y de desarrollar tecnologías que ayuden con la pandemia. Yo he visto cosas increíbles, he visto, por ejemplo, en México tengo un emprendedor que desarrolló su propio ventilador para hospitales. Tengo otro chavo que desarrolló unas chapas para las puertas, que no las necesitas tocar, sino que te reconocen y entonces se abre la puerta, ¿no? Inclusive para oficinas hemos visto sistemas de control de accesos, por ejemplo, que no solo tienen reconocimiento facial, sino que también reconocen si traes la mascarilla y además te toman la temperatura y suenan unas alarmas si estás fuera de los rangos que se definen, etcétera, etcétera. Hemos visto muchísimas cosas en la parte médica, en la parte de ropa, en la parte productiva que se han inventado. Y luego hay un montón de empresas establecidas que se han reinventado. Aeroméxico, por supuesto, durante tres o cuatro meses no tuvo vuelos de personas. Pero entonces agarraron toda la flotilla de aviones y la hicieron para aviones de carga, por ejemplo. Airbnb en México obviamente dejó de tener hospedaje de turismo, pero entonces reconvirtieron la empresa para hospedar a gente que trabaja en hospitales, que no puede regresar a su casa, por ejemplo, porque no quiere enfermar a la gente o porque quiere estar cerca del hospital simplemente. Entonces ha habido muchos, es increíble, si para algo somos buenos los humanos es para adaptarnos a nuevas realidades. Claro. Y esto ha sido un empujón rápido, fuerte, intenso, inesperado para todos. A mí me sorprende que en Silicon Valley nosotros estábamos hablando con uno de los directivos de HP y decía que Silicon Valley ahora está impulsando muy fuertemente el home office, cosa que ellos que están diseñando estas nuevas cuestiones, no lo habían hecho con tanta intensidad como ahora. ¿Cómo ves Latinoamérica? ¿Somos emprendedores en Latinoamérica? ¿Cuál es tu visión? Fíjate que yo en Latinoamérica veo cosas muy claras que nos hacen emprendedores, pero veo también problemas sistémicos y culturales muy fuertes que nos hacen tenerla más difícil que otros países. Déjame decirte, por ejemplo, en Latinoamérica la demografía es espectacular. Somos un continente de jóvenes. Por ejemplo, en México el 53% de los jóvenes son menores a 30 años, perdón, de la población, de los jóvenes. Y esto pasa en todo un continente de 40 a 50% de jóvenes en los países. Entonces, yo creo que eso, nada más el hecho de ser poblaciones jóvenes, pues por supuesto que nos ayudan muchísimo. Porque además ya tenemos una cultura de emprendimiento. Cuando yo salía de la universidad, la gran mayoría de los que nos graduábamos queríamos emplearnos en un negocio, no queríamos emprender. Sin embargo, hoy en día, pues más del 50% de los jóvenes que salen de la universidad ya quieren emprender sus propios negocios. Entonces, tenemos una demografía espectacular. Por ejemplo, en Argentina, estoy viendo, en Argentina el 48% de la población es menor a 30 años. Entonces, es increíble cómo somos países muy jóvenes. De hecho, la media en toda Latinoamérica es de 28 años. Y es muy importante. La segunda cosa que creo que es muy importante es la preparación que tenemos los latinoamericanos. Cada vez la matrícula universitaria ha crecido. De hecho, se ha triplicado en Latinoamérica en los últimos 15 años. Entonces, no solo somos jóvenes, sino somos jóvenes mejor preparados. Hay muchísimo talento en Latinoamérica. Y además es un talento, fíjate, somos de los países que más horas trabajamos en el mundo, que también tiene su lado negativo, por lo que quiere decir que no somos tan eficientes, ¿no? Pero estamos dispuestos a trabajar. O sea, hay una oportunidad educativa de si nos enseñan a eficientar nuestro tiempo. Imagínate lo que podríamos lograr. Y además, los sueldos no son altos en comparación con lugares como Europa, Estados Unidos, etc. O Asia, inclusive. Entonces, pues muchos países empiezan a turnarse hacia Latinoamérica para que nosotros desarrollemos cosas. Todo esto que te estoy comentando, pues obviamente lo veo como áreas importantísimas de oportunidad. Somos increíblemente creativos los latinoamericanos y hemos desarrollado ecosistemas de emprendimiento importantes. Ahora, esa es la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? La parte negativa es que a nivel cultural no somos gente que tolere el fracaso. Y el fracaso es importantísimo para llegar al éxito. No somos gente que, de hecho, por ejemplo, yo no sé si esto pasa en Argentina, estoy seguro que sí, pero en México no tolermos el fracaso, pero además castigamos el éxito. Empezamos a hablar mal de la gente que tiene éxito y empezamos a decir que hicieron trampa y que son corruptos. Entonces, si no toleras el fracaso y no celebras el éxito, pues entonces estamos generando sociedades increíblemente mediocres, ¿no? Somos muy adversos al riesgo. Pero además, más grave que eso es que no tenemos tantas salidas financieras. Las bolsas de valores nuestras no son tan bursátiles. No hay tanta actividad de fusiones de adquisiciones y esto inhibe la inversión en startups en Latinoamérica. Y esto yo creo que es muy importante cambiarlo a la larga. Ahora, de manera sistémica, pues tenemos problemas como la corrupción, la impunidad y este tipo de cosas que obviamente nos afectan, porque nos afectan en nuestra confianza en las instituciones, nos afectan en nuestros niveles de competitividad, nos afectan inclusive a nivel sociedad en la relación entre nosotros, ¿no? Entonces, hasta que no se corrija todo esto va a ser muy difícil sacar a esta región y volverla a una región altamente competitiva, ¿no? Y con altamente competitiva me refiero a equitativa y justa para todos y basada en el esfuerzo y en lo que cada quien merece, ¿no? Espectacular tu reflexión, es muy valiosa. Es más, Damián, si estás ahí, Damián, vos tenés una visión súper interesante de Latinoamérica, sos panelista de la CNN en español sobre temas de Latinoamérica, así que si querés hacer algún aporte es muy bienvenido. Marcus, como fundador... Sí, bueno, aprovecho. Coincido con la visión de Marcus en todo sentido. Los políticos nos tienen en este momento dentro de lo que yo denomino una dictadura sanitaria. Han aprovechado el miedo, han aprovechado el miedo que ha surgido a partir de un hecho trascendente y que es real, pero han generado de que las empresas y fundamentalmente las empresas pymes estemos totalmente atrapadas en una génesis económica que les ha permitido hacer una emisión monetaria, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo y en Estados Unidos también, que al tenernos atrapados, en primera instancia no se les ha ido a inflación. En primera instancia se lo han destinado para distintos objetivos. En el caso de Estados Unidos, mucho de ese dinero, por ejemplo, ha ido a generar lo que yo denomino la burbuja bursátil que estamos viviendo en este momento. Entonces, yo lo que digo junto con Marcus es, no debemos olvidarnos que los emprendedores y las empresas pymes van a ser las que permitan el resurgimiento económico post-pandemia, pero también tenemos que estar muy atentos porque después de esta salida gradual o no gradual que se produzca a partir del final del año, va a haber que pagar muchos costos por esta fiesta, entre comillas, que ha generado el mundo de la política, no solamente en Sudamérica, sino también en Estados Unidos. Y con eso vamos a tener que estar muy, muy atentos. Gracias, Damián. Coincido con la visión de los dos. Coincido con la visión de los dos. Te quería preguntar, a ver, justo hay unas preguntas, perdón, que estaban haciendo en el chat, las hago, qué gran verdad, excelente, no toleramos el fracaso, si no es así, cómo aprenderemos de nuestros errores para avanzar, qué opina acerca de nuestro tipo de trabajo, en sentido, el latinoamericano sabe trabajar en grupo, nos falta en Latinoamérica el sentido de la sociedad, como una unidad de equipo. Bueno, no sé si querés comentar algo. Qué bueno que lo preguntaron, porque es otra cosa que se me olvidó de las deficiencias culturales que tenemos. Que es la incapacidad muchas veces de colaborar, que tiene que ver mucho con la parte de castigar el éxito. No entendemos que si a un tucumano le va bien, pues eso le representa algo bueno a Tucumán. Y si a un argentino le va bien, eso le representa algo bueno a Argentina. Y de hecho, le brinda mayores oportunidades a las siguientes personas que vengan. Entonces, en vez de tener envidias y este tipo de cosas, deberíamos de colaborar y celebrar este tipo de cosas. La colaboración es una parte muy importante. Imagínate como latinoamericanos, 600 y pico millones de personas, con un Producto Interno Bruto muy interesante, con todos los recursos que tenemos, podríamos ser una potencia mundial. Pero es el chiste de los cangrejos, ¿no? No sé si lo conocen en Argentina, pero que ponen dos cubetas de... ¿Sí se dice cangrejo o no? Y cangrejo, sí, sí, perfecto. No voy a estar diciendo alguna cosa que no se debe. No, tranquilo. No, no, no. Dicen que ponen dos cubetas de cangrejos. Una cangrejos americanos y otra cangrejos latinoamericanos. Esto normalmente lo cuenta con México, pero... Y entonces se sale la gente y luego al día siguiente los cangrejos americanos ya no están en la cubeta. Y los cangrejos latinoamericanos ahí siguen, ¿no? Y cuando ven las cámaras, se fijan como los cangrejos americanos, entre todos suben a uno y él sube a los demás y entonces escapan. Y los cangrejos latinoamericanos, a base de una increíble innovación y creatividad y fuerza interna, uno logra subir y cuando lo ven arriba, los demás lo bajan, ¿no? Y entonces los dejan todos en la cubeta. Y esa es realmente una cosa que, digo, será simpática en el chiste, pero es una cosa que tenemos que superar si queremos superarnos. Sí, y tiene que ver claramente con el temor al fracaso y el no aplaudir el éxito de los demás, sino casi no tolerarlo, ¿no? Es casi directa la relación. Y cuando uno va a Silicon Valley, nosotros en la Fundación del Tucumán organizamos dos viajes a Silicon Valley con empresarios argentinos. Y bueno, una de las cosas es esto de fracasar rápido, ¿no? Fracasar rápido, aprender rápido, una cosa que uno le escucha permanentemente en las empresas de allí. Y también hay otra cosa que uno escucha, que es que en San Francisco, o en la área de Silicon Valley, nadie está haciendo algo pensando en San Francisco o en California. Ni siquiera en Estados Unidos. Están pensando en algo global. Y las palabras, qué sé yo, algo escalable, la palabra exponencial, la palabra impacto, son palabras que se escuchan mucho. Y yo veo que, sin embargo, en nuestras latitudes, en Latinoamérica, en general el emprendedor está pensando muchas veces en soluciones más de su ciudad o si se quiere, como mucho, muchas veces en el país, en un país como algo ya mucho más ambicioso. ¿Cómo, en Latinoamérica, que es donde estamos nosotros, ¿cuál es la escala? ¿Es lo global? ¿Tenemos que pensar un poco más global o pensar más localmente? ¿Cómo pensás esos temas? Esto que comentas, en mi opinión, tiene que ver mucho también con la educación que tenemos y con la falta de educación en innovación. Nosotros somos muy creativos como latinoamericanos y eso lo mantengo y yo creo que somos de los más creativos del mundo. Pero no somos innovadores. ¿Y por qué no somos innovadores? Porque no está en nuestro currículo escolar la materia de innovación. La innovación es, en mi opinión, como la física o las matemáticas o la química. Tienes que conocer las fórmulas y, en el caso de innovación, conocer las metodologías para poder aprovechar nuestra creatividad e innovar. Y esto, obviamente, inhibe mucho el proceso de generar innovaciones mundiales. Muchas veces nos conformamos, inclusive trayendo cosas que funcionaron en otro lugar e implementándolas en nuestro lugar de origen como una innovación, que tiene algo de innovación por la implementación y quizá la adecuación, pero que no es una innovación global. Yo creo que todo startup tiene que pensar desde el principio en competencias, ventajas competitivas, barreras de entrada a nivel global. En un mundo globalizado como el que tenemos ahora, desgraciadamente la competencia puede venir de donde sea. No, no va a venir nada más de Tucumán y no va a venir nada más de Argentina y no va a venir nada más de Latinoamérica. Puede entrar una empresa china o de Singapur o de Israel o de Europa con la facilidad como si fuera del poblado de junto. Entonces, hay que tener que desarrollar cosas y ventajas competitivas aprovechando las ventajas competitivas que tenemos localmente. Como dicen, el dicho en Estados Unidos es Think global, act local. Actúa localmente, pero siempre piensa globalmente. Perfecto, impecable. En tu experiencia como fundador y CEO de Startup México, ¿cuáles son los modelos que funcionan? ¿Y cuáles son los errores que tendemos a cometer y que llevan a fracasos? Bueno, a ver, empecemos por la segunda. Los errores típicos que cometen los emprendedores que yo he visto en repetidas ocasiones son varios. El primero es, muchas veces se juntan ingenieros y desarrollan una nueva aplicación. Y esta aplicación no resuelve ningún problema de nadie. Simplemente la desarrollan porque tienen la capacidad de desarrollarla. Y luego lo que pasa es que cuando acaban y ya gastan dinero y sacan su aplicación o su tecnología, acaban con una solución buscando problemas. Y esto debería ser al revés. De hecho, la metodología Lean Startup nos enseña que tenemos que tomar en cuenta a nuestro target, al público a quien le vamos a vender primero, qué necesidades tiene, y en base a eso, resolver un problema. El segundo problema que veo mucho en los emprendedores es que no tienen diferenciación o una diferenciación importante en lo que hacen. Muchos sí resuelven un problema, pero la solución no se diferencia de las demás. Y el problema de estar ahí es que acabas compitiendo compitiendo por marketing o por precio. Y cuando acabas compitiendo por marketing o por precio, como una empresa nueva en el mercado, te van a destruir los incumbentes. Toda la gente que ya está en el mercado, porque tienen mucho más dinero que tú. La guerra de precios te la van a ganar, el marketing, pues tienen más dinero para marketing. Entonces te va a ser muy difícil. Hay otros errores que cometen los emprendedores, como por ejemplo, pelearse entre los socios. No unificar visiones, no definir un líder, no pensar éticamente. En México, por ejemplo, mucha gente como que hace trampitas con los impuestos o hace trampitas con algunas cosas. Y la realidad es que cuando compites globalmente, pues tienes que competir globalmente, no nada más aprovechando, digamos, estas circunstancias locales o las idiosincrasias locales. Ahora, ¿cuáles son los modelos que sirven? Simplemente encontrar un problema y resolverlo de manera diferenciada. De preferencia, crear un efecto de red en donde mientras más gente utiliza tu aplicación, más baja el precio, más gente entra, más atractiva es, etcétera, etcétera. Yo creo que esos son los modelos que funcionan de maravilla. Perfecto, perfecto. Es cambiarle la vida a la gente, solucionándole problemas reales. Bueno, es que la innovación, la innovación por definición es mejorar la vida de las personas. Tiene que ver con la adopción de tu innovación. Tiene que ver con crear valor. Perfecto. Acá Carolina está diciendo en el chat, bueno, hace un comentario, innovar muchas veces está relacionado de tomar ideas exitosas y contextualizarla a los nuevos contextos. Y comenta, además, actualmente trabajo con muchas mujeres emprendedoras. Trabajo en una ONG ProMujer que está en varios países de Latinoamérica. Coincido que los emprendedores, si bien son creativos, a veces no tienen la visión para alcanzar esas metas. Y además, yo sumo al comentario de Carolina, ¿qué hay del género? Los varones, las mujeres son más emprendedoras. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algún comentario al respecto sobre el tema de hombres y mujeres en el tema emprendedurismo? La verdad, no creo que en este siglo sigamos pensando que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Me impresiona muchísimo. De hecho, te voy a decir que en mi experiencia en particular me he dado cuenta que las mujeres son bastante más más enfocadas en los detalles, más cuidadosas con el dinero, mejores administradoras, etcétera. Pero también, también, y lo tengo que decir, un poco más miedosas al fracaso que los hombres. por lo menos en la experiencia que tenemos. Nosotros hemos visto 20 mil proyectos, hemos creado más de 900 empresas en los diferentes campos que tenemos. Y la realidad es que no hay una diferencia importante en ser hombre o ser mujer para emprender. Vivimos en sociedades que todavía no se les quita el machismo por completo, en donde creo que poco a poco lo vamos a ir quitando. Pero fuera de eso, no veo una diferencia real, por lo menos en cuanto a capacidad, ganas, etcétera. Y creo que como sociedad debemos de superar lo demás. Por supuesto, por supuesto. De acuerdo, de acuerdo contigo. Contame del ciclo Shark Tank. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es ser un tiburón? Y además, vos como tiburón que invertís en proyectos de otro, ¿qué mirás más? ¿El modelo de negocios? ¿La personalidad del emprendedor? ¿La formación del emprendedor? ¿El equipo? ¿En qué te fijás a la hora de elegir un proyecto en el cual invertir? Mira, es muy simpático esto de ser tiburón. A veces me da mucho gusto. La razón por la que yo entré al programa es porque realmente esparce y fomenta la cultura de emprendimiento, que eso para mí es lo más importante. Es a lo que me dedico. Yo no soy un multimillonario como los demás tiburones que están en el programa. A mí más bien me seleccionaron porque tengo conocimiento del ecosistema emprendedor y tengo mucha experiencia invirtiendo como ángel inversionista en proyectos. Ahora, ¿qué no me gusta? Pues no me gusta que la gente me conozca nada más por el programa. Pues en mi opinión es lo menos importante que hago, ¿no? Ahora, ¿en qué me fijo yo? Yo me fijo específicamente en que resuelvan un problema, en que el problema lo resuelvan con diferenciación y en el equipo. Estas son las tres cosas que te dan tiempo para ver en el poco tiempo que tienes para hablar un negocio en el programa porque quiero que sepan que es real. O sea, nosotros no sabemos ni quién va a entrar. Nosotros estamos sentados en un cuartito atrás y de repente gritan tiburones al set. Entonces, vamos los tiburones y nos sentamos en nuestra silla. Tenemos como un minuto para ver el set que hicieron y más o menos tratar de percibir de qué se trata. Y en ese momento sale un emprendedor y nos cuenta su historia y nos platica. Y tenemos de verdad cinco minutos para decirle si lo invertimos o no lo invertimos. Entonces, ¿en qué me fijo? Problema, diferenciación y en emprendedores. ¿Qué me fijo de los emprendedores? Primero, me fijo que sean éticos, que escuchen. Y te voy a decir por qué es bien importante eso. Porque para mí un inversionista más que el dinero que le mete, le mete experiencia, contactos a una empresa. Y si no van a aprovechar eso, no les va a servir de nada. El dinero nada más se va a acabar. Tercero, que sea un equipo multidisciplinario, que se complementen en su conocimiento. Cuarto, que me callan bien, que sean personas con las que siento algún tipo de relación. Porque invertir es como un matrimonio, es un matrimonio muy extraño porque es un matrimonio donde te metes al matrimonio, vas a meter a más gente al matrimonio después. Y además, desde el principio sabes que va a acabar en un divorcio, ¿no? Todo es medio extraño. Pero mientras tanto tienes que pasártela bien. Y por último, te diría que me fijo que tengan pasión y realmente les guste lo que están haciendo. Y te voy a decir por qué. Porque emprender es mucho más difícil que lo que la gente cree. Entonces, si encima de los problemas que vas a enfrentar emprendiendo, no estás realmente enamorado y apasionado por lo que estás haciendo, muy probablemente vas a renunciar. Sin duda. Sin duda. Mirá, acá tengo dos preguntas que tienen que ver con... Son repreguntas de lo que yo te acabo de preguntar, ¿no? Una es de Cati que dice, vos, como inversor de startups, ¿cómo crees que debemos incentivar a potenciales inversores del norte de Argentina a invertir en startups? Es una pregunta que a mí me importa mucho porque nosotros tenemos emprendedores. Lo que no tenemos es la cultura del inversor de riesgo. no tenemos capitales de riesgo, no tenemos abogados que sepan cómo proteger la innovación. Es decir, hay parte del ecosistema que es la creatividad de la innovación y algunos modelos de negocio que plantea alguna gente, pero falta el resto del ecosistema. Y Miguel, que es de Córdoba, de la provincia de Córdoba aquí en Argentina, está planteando algo parecido y pregunta también es como que si no está el gobierno apoyando en algún plan específico para apoyo de esto, no hay privados haciéndolo y pregunta si hay foros en México o una guía de por dónde empezar para contactar u otros emprendedores o inversores. A ver, sí están relacionadas pero son diferentes las preguntas. Mira, con respecto a la primera, básicamente una de las cosas que hacemos en Startup México y lo cual nos enorgullece mucho es esta creación de ecosistemas de emprendimiento en regiones donde no hay ecosistemas de emprendimiento. Lo hemos hecho en siete ciudades en México en donde no había nada, no había, ni siquiera había, olvídate que no había una cultura de inversionistas, no sabían lo que era invertir o invertían simplemente en cosas como bienes raíces o cosas de este tipo, donde por supuesto no había incubadoras, no había aceleradoras, no había una educación emprendedora. Otro de los grandes errores que cometen los emprendedores es que no lo cometen los emprendedores, es falta de la educación que les damos a la gente, no les enseñamos finanzas. Yo creo que todas las carreras tienen que tener un curso financiero porque si no saben leer un estado financiero, si no saben cuánto flujo de caja les queda en la empresa, pues obviamente la empresa muy difícilmente va a ser exitosa, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo se crea este ecosistema? Lo primero que se hace es que se trata de hacer un modelo de cuádruple hélice, en donde la academia, el gobierno, la industria y la sociedad entiendan y estén de acuerdo en que el emprendimiento y la innovación es lo que va a mover hacia adelante esta región. Una vez que los cuatro están de acuerdo y sí tiene que participar el gobierno, hay gente que dice que el gobierno no tiene por qué meterse. Yo difiero en absoluto de esto y te voy a decir por qué, porque si te fijas en todos los países que le han dado la vuelta, véase Singapur, Malasia, Corea del Sur, Irlanda, Israel, el mismo Chile, le han dado la vuelta a su economía a través del emprendimiento y de la innovación, ¿por qué? Porque empiezan con programas de gobierno incentivando y esa es una parte muy importante. Ahora, si por alguna razón, como ahora el caso de México, el gobierno no incentiva esto, bueno, entonces hay que ir con los gobiernos locales o regionales, no tiene que ser el gobierno federal y también creo que los empresarios, las corporaciones, son quienes pueden incentivar muchísimo este tipo de ecosistemas. Las universidades tienen que proveer el talento y enseñar finanzas, innovación, etcétera, cosas que van relacionadas al emprendimiento y producir este talento que está ahí cautivo, ¿no? Las corporaciones tienen el dinero para generar esto, el gobierno tiene que crear el marco para quizá incentivos fiscales, quizá apoyos para emprendimiento, etcétera, y la sociedad tiene que darle la importancia a los emprendedores que se merecen. Claro, perfecto. Respecto a la educación que es un tema que has tocado, de que no se enseña finanza, que no se enseña innovación, que no se enseña a hacer negocios, que no se enseña a decir a cómo generar, hay un déficit en la Argentina de eso, hay una pregunta justamente que nos hizo Martín, cuando se inscribió, que dice, me encantó la pregunta, ¿cómo debemos educar a nuestros hijos para que crezcan con la mentalidad de emprendedores? Y también alguien en el chat estaba hablando justamente de la enseñanza y de la educación. Mira, la realidad es que la educación en general, en mi opinión, tiene que cambiar, tiene que cambiar por completo, la educación ahorita está enfocada en datos y en memorizar datos y eso no sirve de nada, especialmente cuando los datos ya los trae un niño en el celular. lo que deberíamos estar enseñando es cómo buscar los datos, qué hacer con estos datos, cómo encontrar problemas, generar nuevas ideas, técnicas y metodologías de innovación, cosas que realmente, vida práctica, ¿no? Muchos días, digo, no sé en Tucumán porque quizá siendo un área más, por ejemplo, agrícola, la gente tiene mucho más contacto con la tierra. En la Ciudad de México nadie sabe plantar un árbol ni nada, o sea, olvídalo, es algo que debería de estar como parte de la educación. Yo creo que la educación debe ser mucho más práctica, mucho más orientada a investigar, a resolución de problemas y eso por sí solo va a generar una generación de emprendimiento. Así es, una educación además que no sea reproductiva porque el mundo, ya no hay que aprender cómo es el mundo, sino hay que aprender cómo funciona para cambiarlo y saber jugar con estas dinámicas, no una educación reproductiva solamente. Exacto. Y a propósito de esta practicidad, tengo una pregunta de Miguel que es una pregunta práctica. Dice, estamos, un emprendedor evidentemente, Miguel le dice, estamos apuntando al mercado mexicano para el desarrollo de nuestro producto y marca. Contamos con capacidad de producción y exportación o bien con la capacidad de transferir el diseño y el know-how para ser producido allá. ¿Cuál sería el lugar que recomienda para buscar un socio comercial? ¿Existe alguna plataforma, usina de negocio o website donde contactar? Mira, la respuesta es sí, por supuesto, este, pero depende de en qué, no sé de qué industria estamos hablando porque hay diferentes estados en México. Por ejemplo, si hablas de algo industrial, mi recomendación sería lo que llamamos la región del Bajío en México, que es la región central en donde están concentradas las plantas de automóviles, las plantas de, digo, hay una industria espectacular, ¿no? Si esto, más bien, lo que busca es una maquila, yo te diría que el norte de México es un lugar donde se maquila muchísimo. Si esto tiene que ver con agricultura, pues yo más bien recomendaría el sureste de México, o sea, depende de la industria de la que estamos hablando. Perfecto, perfecto, entendido. Hay tres personas que me preguntó sobre temas de discapacidad, entonces te la quiero transmitir, tienen programas específicos para personas con discapacidad, quieren ayudar a personas con discapacidad fomentando empleo, emprendiendo algo innovador, ¿cómo cambiar el paradigma de las personas con discapacidad para volver a los empresarios exitosos? No sé si tienes algo como para comentar o alguna experiencia al respecto. Mira, mi madre, que ya falleció, ella era como la gurú de Montessori en México, me imagino que tienen Montessori también allá. Y Montessori es una escuela que siempre ha sido muy incluyente y ella ha trabajado durante muchos años con niños con capacidades diferentes. y a mí me tocó convivir mucho con muchos, mucha gente con síndrome de Down o con retraso mental o con aflicciones de este tipo. Y la realidad es que de todo se aprende y todos tienen valor. Y lo que hay que encontrar, al igual que con una persona que no tiene este tipo de capacidades diferentes, hay que encontrar qué los apasiona y para qué son buenos, pero de que son buenos para algo, son buenos para algo. O sea, hay que encontrar nada más estas cosas. En México, ahorita hay una asociación que está haciendo unas cafeterías que están atendidas al 100% con gente con síndrome de Down y retraso mental y funcionan de maravilla. Es un modelo precioso donde los jóvenes se sienten increíblemente productivos, donde aprenden mucho, donde atienden mucho a la gente, donde se vive un ambiente divertido y alegre, ¿no? Entonces, hay que encontrar en qué son buenos. Perfecto. Diego, también siguiendo con preguntas prácticas y puntuales, Diego dice ¿qué empresas mexicanas del Shark Tank nos recomienda seguirlas? Como por ejemplo para aprendizaje de crecimiento y desarrollo. Es decir, empresas que vos digas miren estas empresas que vale la pena mirarlas. Mira, es una pregunta muy difícil en primer lugar porque hay muchas empresas. En segundo lugar porque además de las de Shark Tank que además no conozco todas porque yo no estuve en las primeras dos temporadas nada más estuve en las últimas tres. Pero además de las empresas de Shark Tank hay, yo veo empresas todos los días, ¿no? Yo les diría que si quieren seguir empresas que van a crecer en México, en mi opinión las FinTech es un área que está creciendo muchísimo en México y que creo que son empresas que van a ser de las primeras en volverse unicornios mexicanos. Hay una que se llama Mobile Packet que salió en Shark Tank que de hecho acabo de anunciar yo una inversión con ellos. Es una empresa que ha crecido, mira, para darte una idea ellos pidieron lo voy a poner en dólares. Aunque, ¿cuánto está el peso argentino ahorita? Ah, es que depende si es blue o no es blue y no sé qué. Correcto, correcto. Dólares más o menos ellos llegaron a Shark Tank pidiendo 500 mil dólares aproximadamente por el 10% de la empresa y ahorita acaban de cerrar una ronda aproximada de 20 millones de dólares por el 10% de la empresa y es una empresa espectacular que creo que van a escuchar muchísimo en el futuro de ellos. Y luego hay empresas muy chiquitas que todavía ni siquiera tienen producto ni son empresas. Yo le invertí a una la temporada pasada que inventó una maleta nueva de nuevo no sé si se dice maleta una una balita está perfecto que se me hizo espectacular y apenas la estamos empezando a producir en China pero vean este episodio pónganle maleta Shark Tank y van a ver yo creo que eso va a vender muy bien la verdad es que llegan cosas muy buenas pero también llegan cosas muy malas y obviamente lo hacen a dredes parte de de la televisión ¿no? Claro sin duda sin duda sin duda Liliana que supongo que está en Miami si es la Liliana que yo supongo hizo una pregunta ¿cuál es tu visión para el real estate en un futuro próximo en Estados Unidos o en Latinoamérica? No sé si tenés algún comentario al respecto Mira el real estate está cambiando mucho este y también depende a qué real estate se refiere si se refiere al real estate residencial yo creo que va a tener un crecimiento importante tú lo mencionaste al principio ¿no? ahora el teletodo y el stay at home va a crecer mucho y ahora tenemos que comprar propiedades probablemente con más espacio para también incluir una oficina dentro de la casa y estar más tiempo ahí adentro y tener quizá más entretenimiento también interno por aquello de alguna pandemia ¿no? Yo creo que el real estate por ejemplo en materia de oficinas o turístico creo que no va no la va a pasar muy bien en los próximos años este ahora hay comercial también no tiene tienes toda su real estate comercial bueno luego viene el real estate comercial que también si no hacen algo innovador y algo que cambie tampoco se lo van a pasar muy bien ahora lo que pasa es que el real estate también está cambiando muchísimo porque todas estas tecnologías de realidad virtual y de es increíble cómo están afectando al real estate cómo están lo puedes vender mucho mejor puedes demostrarlo mucho mejor lo puedes decorar mucho más bonito puedes o sea también tiene sus ventajas pero yo creo que si algo le debes de apostar es al real estate residencial en los próximos dos o tres años ¿no? Sí yo coincido también estoy de acuerdo además con los suburbios y el espacio verde y todo eso cada vez ha ganado hay una altísima demanda en todo el mundo Virgilio nada más imagínate tú ahorita me dijiste estás en tu casa de verano que además se ve precioso y tienes una vista hermosa y etcétera pero imagínate una gente mira exacto imagínate a alguien que le toca la pandemia y está en un piso de 100 metros encerrado cuatro meses o sea esa persona lo que está pensando ahorita es oye yo quiero una casa con jardín quiero salir al aire libre o sea seguramente está pensando eso yo creo que eso va va a impulsar un poco esto y estamos hablando de alguna manera de este nuevo normal de esta nueva normalidad ¿hay un nuevo orden de las cosas post pandemia pregunta Nicolás? yo creo que sí yo creo que yo creo que va a haber muchas cosas hay muchas tendencias que son muy claras de nuevo toquemos la tendencia de estar en casa todo lo que sea teletrabajo telescuela teleservicios lo que quieras teleentretenimiento teledeporte todo eso está creciendo muchísimo y creo que es una tendencia clara que está llegando a todos lados obviamente toda la parte pues cuando te quedas en casa pues te falta la parte logística la localización cómo haces las cosas que tenías que seguir haciendo los cobros y los pagos yo creo que blockchain va a jugar una parte importante en esta siguiente fase simplemente porque facilita muchas cosas evita muchos fraudes etcétera creo que inclusive la parte de regreso a oficinas pues también va a cambiar mucho porque las oficinas ahora tienen que tener termocámaras y tienen que tener equipamiento médico y tienen que tener una serie de otras cosas que antes no tenían tienen que distribuir mejor los espacios ya cabe menos gente en una oficina simplemente por por las distancias que hay que mantener etcétera etcétera te diría que que la parte de turismo viajes etcétera todo lo que es realidad virtual también está creciendo muchísimo hay que pensar que que mucha gente no va a tener la seguridad por ejemplo de salir a eventos o a fiestas o a lugares pero ahora los puede ver por realidad virtual y puede estar con sus amigos en realidad virtual y etcétera y toda la parte de entretenimiento electrónico o sea piensa lo que ha crecido compañías como Netflix o como Spotify o la música ¿por qué? porque necesitamos este entretenimiento en cambio de otros entretenimientos que teníamos creo que la parte de salud la gente no se da cuenta pero estamos súper estresados en esta época estamos estresados porque nos vamos a enfermar o porque se va a enfermar un pariente o porque vamos a perder el trabajo o porque vamos a perder el negocio etcétera entonces yo creo que todo lo que sea wellness salud mental salud corporal va a crecer mucho y también me imagino que va a haber una cosa que yo llamo return to basics la gente pues va a estar muy golpeada en el bolsillo después de esta época y yo creo que la gente que venda lujos va a tener que cambiar y va a tener que regresar a vender cosas un poco más necesarias ropa fruta comida etcétera y por último te diría dos tendencias que yo veo muy claras y que además esperaría que se esparzan por el mundo la primera es nos hemos dado cuenta que hay poblaciones mucho más vulnerables que otras los ancianos los niños los pobres etcétera etcétera y también el impacto ecológico y deberíamos de tener mucho más conciencia de nuestra tierra y de cuidar el medio ambiente etcétera y a propósito de nuestra tierra y del medio ambiente justo hay una pregunta de sustentarnos al derete así se ha logueado dice ¿creen en el ecoturismo en Latinoamérica? ¿cómo que sí creo? pues claro que creo Latinoamérica tiene unas regiones espectaculares somos somos países bendecidos por el tamaño geográfico que tenemos y por la variedad de climas y de naturaleza con la que contamos el ecoturismo debería explotar en Latinoamérica además de que los países que tienen dinero los europeos los asiáticos los americanos ya aprecian mucho el ecoturismo pues claro que creo en eso sí creo que ahí puede haber una oportunidad cuando el turismo se reactive porque tiene que ver con esto de la vuelta a lo básico ¿cierto? la naturaleza lo ecológico y todo eso que cada vez está siendo más más valorable tengo una pregunta muy práctica aquí de Axel Yael que me parece interesante porque además puede abrir no solo una respuesta para él sino para comentar algunos temas dice tengo la idea de una aplicación móvil no tengo la app funcional pero sí tengo su canvas ¿cómo puedo validar esa idea? y me parece interesante la pregunta porque es decir tiene que ver con la metodología Lean Startup ¿cierto? y decir cómo uno puede a veces el emprendedor latinoamericano quiere una idea y quiere desarrollarla hasta el final para ver si es buena y era mala y se trata de fracasar rápido ¿cierto? de ir generando versiones betas validarla a las ideas cuanto con menor esfuerzo mejor para ver si eso es un poco lo que está detrás de la pregunta de Axel pero pregunta si tengo una app funcional ¿cómo puedo hacer para validar? tiene un canvas que le parece que es interesante pero le está faltando la validación bueno en primer lugar lo más importante del canvas es la validación este ¿cómo puedes validar? en el caso de una aplicación móvil el MVP o el Minimum Valuable Product el Minimum Viable Product perdón lo puedes hacer dibujando en un papel simplemente dibuja las diferentes pantallas que va a tener la aplicación y puedes enseñarle los papeles a la gente y decir mira aquí tengo es mi aplicación este y si pico acá ¿qué pasa? bueno pasa esto y pones el papel y con eso validas y validas y la gente estaría dispuesta a utilizarla y si estarían dispuestos a pagar por ella etcétera y luego desarrollarla de hecho probablemente me diste el ejemplo más fácil de validación que es una aplicación móvil correcto sin embargo también Axel completa la pregunta en este año ocurrió una revolución digital pero en la parte de la enseñanza es pésima la manera de hacerlo digital tengo ideas de llevar la educación a realidad virtual ¿sería la realidad virtual un buen camino para la educación? bueno sin lugar a dudas de hecho te voy a decir que acabo de ver hace pocos días una aplicación precisamente para enseñar a la gente a hablar en público con realidad virtual en donde te ponen situaciones reales y pueden escoger fíjate lo interesante pueden escoger el nivel de de agresividad de la audiencia y etcétera para acostumbrarte a hablar en público y no tenerle miedo a estos escenarios ¿no? entonces por supuesto claro que la realidad virtual puede ayudar muchísimo a la educación pero existe en mi opinión es que no hagan lo mismo nada más con realidad virtual la realidad virtual debe de servir para algo para realmente generar una experiencia inmersiva ¿no? correcto 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 es muy potente todas esas tecnologías van a transformarnos que están todavía en su fase pre-exponencial ¿cierto? están antes de que la curva explote como la la impresión 3D la tecnología este la la impresión 3D ya se tardó ya debería haber explotado algo falló algo falló yo tengo expectativas de que todavía ojalá grandes cosas en vinculados a la última vez que fui a Silicon Valley decía que íbamos a apretar un botón y se iba a hacer un edificio o un auto y bueno son cosas que de alguna manera creo que todavía se están se están trabajando Marcus Damián ¿quieren comentarnos algo del proyecto que que tienen en Miami? sí mira con todo gusto y ahorita dejo a Damián que comente pero todo lo que hemos platicado pues tiene mucho que ver con lo que estamos tratando de hacer en Miami lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos muchos startups muy capaces muy importantes con mucho potencial en Latinoamérica pero que debido a las condiciones adversas y a veces hostiles de nuestros países o de nuestras ciudades ante los ante el emprendimiento o el emprendedurismo estos estos startups a veces no 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 llegan a crecer como como deben entonces nuestra idea es seleccionar unos 20 startups de varios países en Latinoamérica de lo mejorcito que veamos y crear un lugar en Miami en donde podamos acelerar invertirles y acelerarlos en un ambiente mucho más amistoso y amable para la creación de startups con una metodología probada que los pueda ayudar a crecer con mentores inversores consiguiéndoles clientes y pues potenciar muchos startups latinoamericanos y eso es básicamente lo que estamos tratando de crear excelente excelente Damian bueno un poco para reforzar creo que todo es unir a los mejores y estar en los lugares correctos yo particularmente siendo un tucumano que fui exportado al mundo me di cuenta de que parte del éxito de mi compañía fue estar en los lugares adecuados con la gente adecuada en ese contexto si uno busca financiamiento o busca aporte de capital tiene que ir a los centros mundiales yo siempre doy un ejemplo me pasaba me pasaba en Tucumán hace ya 25 años en donde uno proponía un proyecto y salía a buscar financiamiento por 500 mil dólares a la gente quizás ese pedido le parecía grande mientras que acá en Miami un apartamento puede estar valiendo un millón y medio de dólares con lo cual el impacto o el modelo comparativo va a ser mucho más mucho más grande entonces en lo que pasa en Miami en lo que pasa en California en lo que pasa en Nueva York en Londres en Mónaco en Dubái es el lugar donde uno puede estar más cerca de los que posiblemente fueran los que son los que pueden llegar a apalancar tu próximo negocio lo segundo que se necesitan expertos en el lenguaje porque no es lo mismo apalancar una startup americana que una latinoamericana entonces quizás lo que Marcos y yo estamos desarrollando es convertirnos en esos interlocutores válidos para que si tuviéramos la suerte de encontrar un Marcos Galperin en 1998 1999 que estaba en su garage en Saavedra y bueno capaz que si lo ayudábamos nosotros en este momento estaríamos en el nivel de un unicornio de esas características y a mí particularmente que me tocó en 1997 estar a la par de Wenzeló Cácer y Constancio Larguía esperando una entrevista con Julio Ramos en ámbito financiero y también me perdí esa oportunidad de lo que después se convirtió Patagón o después lo que se convirtió en todo el proceso de emprendedor de Wenceslao que es un argentino que respeto mucho y que se fue a vivir a California bueno a partir de esas experiencias lo que Marcos entrega es toda esa expertise en poder apoyar el Venture a partir del Venture Capital a todas estas startups incubarlas en Miami darles un ecosistema cercano y ya de por sí no hablemos solamente de Estados Unidos la Florida el estado en el cual nosotros vivimos es un estado que en sí mismo tiene 20 millones de habitantes en sí mismo si lo separáramos de Estados Unidos estaríamos hablando de la quinta o sexta economía latinoamericana o sea que desarrollar un negocio dentro de este estado con la base americana desde Miami puede llegar a ser muy potencial y obviamente acelerar en la creación de valor de un montón de ideas que se pueden exponenciar y como decía Marco al inicio la idea es pensar en grande actuemos localistamente y esto es un poco lo que queremos plantear queremos hacer y que bueno esperemos que lo podamos desarrollar en forma exitosa extraordinario extraordinario todo el éxito del mundo para ustedes extraordinario el proyecto gracias Damián marcus sé que tenés otra reunión ahora estamos en la hora así que te propongo si querés hacer unas palabras finales un cierre de este encuentro que estamos totalmente agradecidos ha sido un lujo y un gran placer poder conversar con vos todo este tiempo esta hora que hemos estado juntos primero de verdad decirles que a pesar de esta devastadora y nueva experiencia que ha sido la pandemia para todos pues el mundo continúa y la verdad es que la recuperación económica tiene que venir del emprendimiento y de la innovación y de seguir generando competitividad la verdad los países latinoamericanos tenemos todo para ser los países más competitivos del mundo somos tenemos un alto nivel de necesidades y toda la creatividad para resolverlo es nada más cuestión de decidirnos como como países a hacerlo es increíble que viendo que esta receta funciona de maravilla en otros países no la adoptemos y pues los invito a exigirle a a sus gobiernos a su sociedad etcétera a que apoyen el emprendimiento a que apoyen la innovación a que no 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 podemos quedarnos con los manos cruzados y menos después de algo como lo que estamos viviendo perfecto excelente además creo que hay un montón de recursos en internet hay un montón de cuestiones de recursos que tiene el emprendedor esté donde esté como para poder potenciar su idea y aprender y ajustar y todo eso marcus ha sido un gustazo la gente nos está te está agradeciendo está realmente ha sido una oportunidad muy buena muy interesante poder charlar con vos y un verdadero gusto así que desde Tucumán te mando un fuerte abrazo y espero de verdad que nos puedas visitar y que puedas compartir acá un tiempo con nosotros créanme créanme que sucederá nada más déjenos salir de esto excelente a todos por allá muchas gracias por la invitación gracias muchas gracias a vos chau chau chau